Mucho lo lamento pero ya no aguanto más Todo terminó, tu actitud es egoísta Me da un gran dolor y un gran pesar Finalizar nuestra relación Pero no soy masoquista Ya me cansé de andar deshojando flores De vivir días sin colores Por ti malgastando fe Con propiedad lo digo sin ofenderte No tengo por qué quererte Si a usted todo le da igual Con dignidad saco la bandera blanca Tengo orgullo, tengo raza Soy un macho y tengo honor Malda mamita, no soy de los que se mata Y usted es buen poco rojo Palazzo elemi alpargata Música Mucho lo lamento pero no No aguanto, no Me va a disculpar Si esto le suena machista No sé cuál realmente es tu intención Por eso hoy Este es el final Ya te borré de mi lista Pues me cansé De entregarle a tus balcones El alma de mis canciones Chica y a cambio de qué Tú sin piedad Simplemente te escondiste Nunca nada me dijiste Solo me habló tu frialdad Con dignidad Saco la bandera blanca Tengo orgullo, tengo raza Soy un macho y tengo honor Vuelvo y repito No soy de los que se mata Y conmigo le salió El tiro por la culata Música 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 Música